En este vídeo vamos a ver otras herramientas de pintura, que son la herramienta degradado y bote de pintura. Las podemos encontrar situadas bajo la herramienta borrador y están agrupadas bajo el icono de la herramienta degradado. Vamos a comenzar primero viendo la herramienta bote de pintura. Como podemos ver las opciones de la herramienta bote de pintura nos recuerdan mucho a las opciones que veíamos con la varita mágica y es que su funcionamiento es bastante similar. En este documento tengo una serie de cuadrados y voy a seleccionar un color y los voy a ir coloreando por medio de la herramienta bote de pintura. Voy a comenzar seleccionando el primer tono, ese color frontal que quiero aplicar y únicamente haciendo clic con el bote de pintura sobre ese recuadro, veremos como lo va a colorear. Decíamos que funciona de manera similar a la varita mágica, puesto que va a rellenar todo lo que tenga ese mismo color de píxeles que tengamos debajo. Puesto que aquí estos píxeles todos tienen un color negro y tienen un borde muy definido, cuando aplique la herramienta bote de pintura colorearán únicamente esos píxeles. Vamos a seleccionar otro color y vamos a colorear el resto de elementos y como podemos ver haciendo un clic simplemente ya estaremos coloreando como si se tratara de la varita mágica. Si pulsáramos sobre el fondo veríamos como colorearía todos esos píxeles blancos que tenemos en el fondo y este cuadrado de aquí desaparecería. Como también vimos en la varita mágica la tolerancia será la responsable de esos cambios de color. Vamos a subir increíblemente la tolerancia y con este color seleccionado vamos a colorear únicamente este cuadrado de aquí, pero vamos a despulsar contiguo como ocurría con varita mágica, esto coloreará todos los píxeles del documento que tengan este tono. Puesto que solo había este color, me ha coloreado únicamente ese tono. Si subimos aún más la tolerancia, veremos que me colorea los dos. Puesto que al ser la tolerancia alta va a considerar estos dos tonos similares y va a colorear ambos. Por ello vemos que las opciones del bote de pintura son muy similares a las de la varita. También podemos trabajar con opacidad como podíamos ver aquí. Vamos a devolver a la tolerancia original y vamos a bajar esa opacidad. Seleccionaremos un color y lo aplicaremos a uno de los rectángulos y como podemos ver, ese color lo ha aplicado con una opacidad del 45%, por eso el color resultante no es en absoluto parecido al color que habíamos aplicado. Si vuelvo a aplicarlo, aplicaremos de nuevo sobre ese color otra vez el 45% de ame amarillo, pero todavía no se parece al color que debería. A medida que vaya realizando aplicaciones, esa opacidad irá llenando ese cuadrado negro hasta conseguir ese mismo color. Por ello podemos ver que podemos utilizar opacidad para colorear rápidamente esa serie de colores, modificando sus tonalidades. Además podemos trabajar con modos de fusión que se aplicarán directamente a nuestro bote de pintura. A continuación vamos a ver la herramienta degradado, que se encuentra en el mismo bloque que la herramienta bote de pintura. Con la herramienta degradado podemos ver aquí que tenemos una serie de degradados ya existentes, que nos vienen por defecto con el Photoshop y como podemos ver estos dos primeros de aquí van a tener como color el color frontal que yo tenga seleccionado. Si modificamos este color veremos como estos tres degradados, perdón, este también, van a tener ese color que yo tenga elegido. Por ello vamos a elegir ese color amarillo de degradado, como ahí tenemos, y vamos a aplicar un degradado a este cuadrado de aquí. Haciendo clic sobre este cuadrado veremos lo que ocurre. El degradado no se ha aplicado sobre el cuadrado sino sobre todo el documento. Como podemos ver ha eliminado los píxeles que tenía y ha creado ese nuevo degradado por encima. Si lo que quiero es aplicarle un degradado a una serie de píxeles tendré que seleccionarlos primero con la varita mágica. Vamos a desmarcar continuo, vamos a deshacer y vamos a seleccionar únicamente este. Y ahora aplicaremos el degradado. Como podemos ver para aplicar el degradado dibujaremos directamente esa dirección en la que queremos que se aplique el degradado. Y aquí podemos ver una serie de modos de degradado que podemos aplicar. El defecto, el que está por defecto es el degradado lineal, pero podemos elegir degradado radial y por lo tanto aplicar ese degradado radial o un degradado con diferentes modos como podemos ver aquí. Este es un degradado con forma de rombo, degradado de diamante, degradado reflejado, eso querrá decir que tendrá los tres tonos, nos repetirá el color seleccionado. Este de aquí es el degradado de ángulo que va a crearnos ese degradado lineal pero enrollado según un ángulo, si se tratará de una esfera, podemos verlo ahí. Y el degradado que ya conocemos radial y lineal. Y como podemos ver también podemos modificar la opacidad, el modo de fusión o invertirlo y crearlo para máscaras de degradado. Las opciones de máscaras las veremos más adelante. También podemos seleccionar un degradado de transparencia, el cual podemos aplicar. Y como podemos ver, ocultará esos píxeles únicamente la zona de color. La zona de transparencia no afectará a los píxeles. Si creamos una capa nueva y seleccionamos un color. Y creamos ese degradado, podemos ver que nos ha creado ese degradado sobre transparente. Además podemos acceder a una biblioteca de degradados que nos ofrece el Photoshop. Y podemos irlas añadiendo y utilizarlas en cualquier momento. ¡Suscríbete al canal!